¿Qué es el petróleo? ¿Qué puede hacer nuestro presidente? Precisamente dedicar recursos para la infraestructura que estamos solicitando a Fonatur y aterrizarlo a proyectos como el que acabo de exponer. Eso nos puede ayudar muchísimo a través de Fonatur. El segundo proyecto es crear el gran parque de la ciudad en el sitio conocido como el CIPRES. El CIPRES, licenciada, es una guarnición militar que ocupa la Secretaría de la Defensa. Gracias a Dios ha estado en manos de la Secretaría de la Defensa a lo largo de muchos años. Pero tenemos enfrente la planta de tratamiento que genera muchísima agua suficiente para crear enfrente nuestro parque, gran parque de la ciudad. Son 300 hectáreas frente al mar, kilómetros frente al mar, en donde podemos crear nuestros espacios con una visión del futuro. Para el esparcimiento, auditorios, estadio, bosque, playa municipal, la mayor parte de los espacios ahí son de orden federal. Y lamentablemente ha gozado del abandono de nuestras autoridades federales, prácticamente. Con excepción de un proyecto que se hizo por parte de Fonatur para definir lo que aquello puede ser. Pero no ha habido recursos del gobierno federal. El gobierno estatal está ahorita construyendo una planta de tratamiento, pero es muy poco. La verdad, da pena a veces llevar a nuestros visitantes al sitio con la imagen que actualmente está presentando. No puede ser. Si queremos ser competitivos en turismo, tenemos que presentar nuestros productos como unos de clase mundial. Ahí se requiere la decisión y la intervención directa de todos los instrumentos que tenga el Estado mexicano para rescatar el sitio, los espacios que tengan alrededor, lo que se necesite hacer. Y poner orden y llevar la imagen y presentación de la bufadora a uno que nos enorgullezca y uno que al contrario nos haga sentirnos. El problema del abastecimiento del agua en nuestra ciudad. Actualmente existen proyecciones del organismo operador de esta ciudad en donde se indican que ya tenemos un déficit gran posible entre el 20 y el 30%. Eso podría no tener mucho sentido para algunos de nosotros, pero si lo tradujéramos directamente a población, pudiéramos pensar que cada año podría haber 20 o 15 mil habitantes que no pudieran contar con agua, lo cual ya empieza a hacer que esos números significan algo para nosotros. Lo que tenemos que resolver para abatir este inhibidor, que la falta de agua se ha vuelto el inhibidor número uno. Sabemos que la gestión del agua no es exclusivamente un problema de ingeniería o aspectos técnicos. En eso hemos avanzado bastante, pero más bien es un problema de política social. Es un tema en donde los aspectos técnicos, inclusive los financieros, dependen de lo que nosotros llamamos voluntad política. Eso es lo que verdaderamente se requiere. Voluntad política para poder llevar a cabo los proyectos en los cuales se han avanzado. ¿Y qué proponemos? ¿Cuál es la solución? Si bien debemos de seguir avanzando en una solución integral que incluye la desalación de agua de mar y la reutilización de aguas tratadas, nos debemos enfocar en la solución permanente, que es construir lo que vendría siendo la segunda etapa del proyecto iniciado en 1985 para que Ensenada finalmente reciba agua del río Colorado, que es la única fuente segura y abundante de nuestro Estado. Una adecuada infraestructura es clave para incrementar la competitividad de la economía regional por su incidencia en la determinación de los costos de acceso a los mercados, impactando favorablemente en el bienestar y en la calidad de vida de la población. En nuestro caso, los proyectos de infraestructura que requerimos desarrollar y construir, además de la organización que se requiere para su buen funcionamiento, están directamente relacionados con las diferentes vocaciones económicas de Ensenada. y si bien pudiéramos generar una larga lista de proyectos importantes, me concentro en citar algunos de los más importantes y necesarios, a partir de los cuales podemos continuar construyendo nuestra economía. Ya no tocaré el tema del agua porque nuestro buen amigo, el ingeniero Carlos Lolloré ya lo ha mencionado y lo ha dicho muy claro, como uno de los principales individuos de nuestro crecimiento. En infraestructura portuaria, el proyecto de SAUSAL es muy importante fomentar las actividades pesqueras para que de esa manera propiciar la exportación y así integrar un valor agregado a los productos del mar. De esa manera, accesar nuevamente a los mercados internacionales, por supuesto, y a los nacionales. En infraestructura carretera, el mejoramiento de las condiciones de las carreteras Tijuana-Ensenada, Tecate-Ensenada, es muy importante que el turismo y todo el tránsito que se da en estas vialidades, en estas carreteras, tenga ese servicio adecuado y el mantenimiento que se requiere en este renglón. Se han estado haciendo trabajos ya actualmente, sobre todo en la carretera de Cate-Ensenada, que, bueno, está dando un impulso muy importante a la región. De manera que es un tema que se debe seguir tocando, Josefina. Además, el elevamiento de Ensenada, bien, es otro punto que es muy importante y es un reclamo de toda la ciudadanía de la región. También se está trabajando, nuevamente, le pedimos que se continúe con este trabajo para poder seguir creciendo a la ciudad de Cate-Ensenada. Para que están ingresando nuestros jóvenes de las universidades, de las carreras de bioingeniería, por ejemplo, o de las carreras de nanotecnología, que son nuevas carreras que están adelantándose o preparándose para las necesidades que están sucediendo en la cuestión de innovación y tecnología. Y estamos pensando dónde van a trabajar esos jóvenes, dónde se va a circular todo ese conocimiento para que impulse el desarrollo económico y que genere empleos de alto valor. Aquí está la propuesta de solución que en una ciudad como Ensenada, una ciudad que por años se ha caracterizado por cuestiones de innovación y desarrollo, por su nivel académico, las universidades con las que cuentan, estamos proponiendo la creación de un parque tecnológico, que esto ya está sucediendo a nivel nacional en otras ciudades. Y aquí, y así es un estudio preliminar para ver la factibilidad o refactibilidad con una empresa que viene y dice sí, si es posible. Pues ahora lo que venimos a solicitar es que el gobierno federal enfoque sus recursos a que detone esta iniciativa de un parque tecnológico y esto va a detonar otras cuestiones como por ejemplo agroparques tecnológicos, vinculación efectiva que detone el emprendimiento de proyectos innovadores que tienen los muchachos por los doctores, por los maestros, por los mismos empresarios que al vincularse con los centros de conocimiento que se vinculan con los científicos, puedan detonar y desarrollar economía de alto valor. Ciertamente los temas a que me referiré son en materia económica y fiscal. Ha faltado voluntad política para llevar muchos de los cambios y ojalá que usted nos apoye en algunos de ellos. Los temas que voy a comentar trataré de ser breve, son temas que nos afectan en lo económico a todo el país, son macroeconómicos. Si bien es cierto, ha habido avances en la recaudación de impuestos. Hace cerca de 10 años que usted estuvo por aquí, a la fecha se han triplicado los ingresos federales por conceptos de impuestos. Se han implementado nuevas leyes, estas también requieren de algunos ajustes a los tiempos actuales. Pero sobre todo, deben ajustarse a pegadas a la legalidad y su aplicación de parte de los funcionarios públicos. Debieran ser en estricto apego a derecho, sin exceder de sus facultades ni recurrir a prácticas intimidatorias con fines recaudatorios, lo cual traspasa la esfera política hacia la ilegalidad. Nuestro esquema jurídico debe ser más transparente y apegado a la legalidad. Debe ser más estable, debe evitar tantos cambios y sobre regulaciones que no conllevan más que a un desgaste improductivo. El gasto corriente debe tener un mayor control y optimización del mismo. Se debe continuar con la sistematización de los procesos de servicios al público en los tres niveles de gobierno. Se debe evitar el dispendio. Racionar las partidas innecesarias, delimitar las prestaciones de todo tipo a funcionarios, de evitar crear acciones innecesarias para justificar el dispendio. Consideramos que es momento de ajustar nuestra constitución y quizás de reformarla para reducir el costo por gasto en número de diputados y de senadores, en fijarles objetivos de trabajo de calidad y eficiencia, así como el análisis de las prestaciones que en su totalidad perciben, lo cual redundará en beneficio de reducción del gasto y mejorar nuestras leyes regulando severamente el uso indebido de su actuar. Y si me permite, yo lo empezaré a plantear a las Fuerzas Armadas esta inquietud que seguramente ellos también conocen muy bien de su parte y creo que así como las Fuerzas Armadas nos han colaborado a salvaguardar la seguridad de nuestras familias, no tengo duda que encontraremos disposición y voluntad de transitar. Yo me comprometo a la próxima semana más tardar buscar esta interlocución con quien corresponden las Fuerzas Armadas, hacerles llegar su voz directamente y que podemos empezar a trabajar para lograr este espacio, este parque que sin lugar a dudas merece Ensenada y merece Baja California. Así de que cuentan conmigo en este compromiso. Conozco a las Fuerzas Armadas las respeto viví con ellos un mes en el cuartel militar de Tapachula cuando el huracán estaba así que tal vez a diferencia de otros pensionarios he vivido con ellos en un cuartel militar y sé que su único propósito es colaborar de ayudar a todos los mexicanos. El aeropuerto ya me lo había compartido Ernesto Rufo dice que como senador de la República me va a ayudar a transitar me ha dicho que urge también un aeropuerto de carga que facilite la comercialización y fortalezca las cadenas de valor y por supuesto un aeropuerto que permita un tránsito aéreo una visita mayor en materia de turismo. En este caso y en materia de turismo no tengo la suerte de conocer Geyser no tengo la suerte de conocer estas regiones pero muy pronto poder hacerlo pero no puedo más que coincidir que el turismo es una de las apuestas más importantes para que México vuelva a crecer incluso en situaciones de crisis económicas o financieras el turismo es uno de los sectores de mayor resistencia y más flexibles y de mayor generosidad. Déjenme brevemente hacer algunas propuestas en materia de turismo no me quiero regresar con ellas a México y quiero compartirlas y que las podamos enriquecer conjuntamente. Primero hay que diversificar nuestra oferta turística al cierre del año 2011 más del 40% de todos los cuartos ocupados en los 70 principales destinos turísticos de México se concentraron en tres en Cancún la Riviera Maya y el Distrito Federal creo que es urgente diversificar esta oferta turística por eso hoy me comprometo frente a ustedes a impulsar una ambiciosa política de diversificación para extender los beneficios del turismo a todas las regiones del país. En segundo lugar Ensenada tiene muchísimo que ofrecer a turistas nacionales y extranjeros desde un recorrido por la ruta del vino donde se produce ya el 90% del vino mexicano y el deleite de su gastronomía de mariscos hasta una visita por sus impresionantes atractivos naturales como la bufadora el único geyser marino en Norteamérica o el avistamiento de la ballena gris En tercer lugar creo que tenemos que diversificar también nuestros mercados hoy siete de cada diez turistas internacionales que nos visitan son de Estados Unidos y de Canadá y creo que aquí tenemos una gran tarea que hacer hay que impulsar conjuntamente hay que abrir nuevos horizontes para que más turistas de otros países conozcan esta región del país En cuarto lugar ocho de cada diez turistas en México muy afortunadamente y esto habría también que destacarlo son nuestros propios ciudadanos descubriendo las maravillas de nuestro país estoy decidida a que sean más jóvenes más familias adultos mayores quienes disfruten la belleza de Baja California y de todo México coincido con ustedes más vuelos a precios más razonables tenemos que tener este acceso que permitan trasladarse con mayor facilidad la conectividad terrestre resulta fundamental hoy nueve de cada diez turistas viajan por tierra por eso creo que es tan valioso no dejar al contrario fortalecer la infraestructura esta es una región que ya lo ha vivido pero creo que debe fortalecerse hay que respaldar el desarrollo de zonas de segunda residencia de extranjeros esta creo que es una región que tiene un crecimiento potencial como una zona de segunda residencia de extranjeros y si me permiten también de nacionales yo ya le decía ayer a Rufo que ya me cuesta trabajo regresarme a México después de terminar en cenada siempre me cuesta mucho trabajo irme y uno se pone a pensar cuando tenga más años uno de los lugares a los que me gustaría venirme a vivir es este no tengo ninguna duda es decir caminar el valle disfrutar los amaneceres los atardeceres hoy muy temprano me levanté a hacer ejercicio y muy poquitos me fueron a acompañar casi nadie y realmente a hacer ejercicio en este paisaje hacer ejercicio a esta altura pues es un lujo es un privilegio y creo que aquí también ya hablaré ahorita el tema de la ciencia y la salud como uno de los activos más importantes en quinto lugar en sexto lugar creo que aquí también hay una posibilidad y una gran potencial de un turismo médico yo creo que los servicios médicos en México lo he visto por ejemplo en Ciudad Juárez pero aquí son zonas donde todo lo que es el turismo de salud médico tiene un potencial extraordinario en séptimo lugar hay que crear la mesa nacional por el turismo con las entidades federativas como un órgano de coordinación entre la política federal y la política turística de los estados de la república en octavo lugar hay que respaldar en bachilleratos técnicos como el CONALEP la capacitación y actualización de personal para los servicios turísticos y de alimentación esto incluye el aprendizaje por ejemplo del inglés a mí me dio mucho gusto cuando fui secretaria de educación pública venir a inaugurar aquí a uno de los centros más importantes de estudio un área para la gastronomía y creo que ustedes han tenido una gran apuesta y una gran inversión en todo un corredor no solamente de vino sino de gastronomía y es una escuela excepcional de primer nivel y creo que esto es algo que también tenemos que apoyar desde el bachillerato y finalmente en materia de turismo ahora me voy a referir a los otros puntos creo que también tenemos que mejorar el problema de la percepción que tenemos de México en el extranjero y de pronto a nivel nacional la violencia ahí está y es una realidad y no voy a minimizar absolutamente nada he dicho y lo reitero no voy a dar tregua al crimen organizado tengo el valor y la decisión de proteger a sus familias no habrá prioridad mayor que cuidar y proteger a sus familias pero también me parece que cuando hablemos de México hay que hablar de un México que no solamente es de violencia hay que hablar del México del turismo hay que hablar del México de la ciencia y la investigación hay que hablar del México de la industria hay que hablar del México de la pesca hay que hablar del México esforzándose y creo que es urgente mejorar la percepción de México para los propios mexicanos y también frente al mundo frente al crimen organizado haremos lo que nos toque hacer lo haremos con absoluto apego a la ley incluso estoy pidiendo y la ayuda de otras instancias de gobierno y también de otros poderes para por lo menos dos cosas que se elimine el fuero a todos los políticos sin excepción y que se dé una pena máxima a los políticos involucrados con el crimen organizado porque un político que se involucra con el crimen organizado ya no es un político ya es un capo más de la mafia y un esquema como el que Brasil adoptó en Petrobras me parece que es un esquema muy alentador de lo que sí podemos hacer con una industria tan importante como lo es Pemex no tendríamos que copiar necesariamente este modelo simplemente lo manejo como un referente México también requiere energías alternativas la energía eólica la energía solar tenemos que impulsar estas alternativas de energía porque un país que quiere volver a crecer necesita más energía y eso es absolutamente indispensable creo que esta es una de las agendas que requerirá mayor disposición política y también con responsabilidad a mí me da mucho gusto que en Ensenada se le incita tantos científicos no es fácil encontrar en un territorio tan concentrado la cantidad de instituciones de científicos de tecnólogos esta es una ciudad del conocimiento yo conozco algunos otros parques tecnológicos en otras regiones del país y aquí acabo de tener una reunión con muchos científicos me invitaron a Monterrey hace un par de semanas y yo compartí con ellos algunas propuestas primero que CONACYD sea tripartita es decir que CONACYD se dé cita el gobierno se dé cita la iniciativa privada y se dé cita las instituciones académicas creo que poco abonamos a la tarea de CONACYD si tenemos desvinculados sectores que son fundamentales para promover la ciencia y también la tecnología recibí una propuesta de los científicos y la propuesta es que tengamos un ministerio de la ciencia y de la tecnología donde se puedan integrar el CONACYD todo lo que son las instituciones de educación superior y los centros de investigación como los que ustedes tienen aquí es INVESTAB que depende en gran medida del Politécnico entre algunos otros y yo estoy en la mejor disposición de que juntos evaluemos esta propuesta de entrada me parece una muy buena propuesta es decir integrar porque tenemos una gran dispersión aún en el mundo de la ciencia y la tecnología tenemos los centros de investigación no siempre con la conectividad y la integralidad que requeriría una agenda científica mucho más poderosa en el país creo que si algún lugar tiene el sustento para un parque tecnológico son ustedes ya tienen aquí los centros de investigación ya tienen aquí los expertos los científicos los tecnólogos bueno pues me parece que sería un lugar al que no hay que empezar hay que concluir tareas que se han iniciado y hay que darles fortaleza institucional yo tengo un programa porque trabajé mucho con el doctor Mario Molina en las escuelas públicas en este programa de ciencia vivencial es decir donde los niños no se aprenden de memoria los apuntes de ciencia sino los niños lo viven en el aula de la escuela y dialogando en ese entonces con el doctor Mario Molina yo ya estoy haciendo una propuesta que me gustaría mucho la opinión sobre todo de los científicos en el senado de detección de talentos tempranos es decir detectar desde el nivel kinder primaria los niños y las niñas que tienen esta vocación por la ciencia que tienen este talento para la investigación y lograr un sistema de becas que los acompañe desde educación básica hasta su maestría o su doctorado porque creo que estamos perdiendo muchos talentos al no detectarlos a edad temprana y tenemos que cambiar también la forma de enseñar la ciencia en nuestro país en México tenemos miles de prófugos por ejemplo de las matemáticas tenemos un problema de pertinencia en México educativa tenemos un déficit aunque México produce muchos ingenieros tenemos un déficit de ingenierías y de ciertas ciencias y tecnologías y tenemos un exceso de demanda en otras carreras y muchos jóvenes cuando llegan a la universidad no se preguntan qué carrera quiero estudiar se preguntan qué carrera tiene menos matemáticas y esa es la carrera que preferentemente para que preferentemente aplican creo que necesitamos un rediseño curricular en la enseñanza de la ciencia y cómo logramos construir un puente entre las instituciones de educación superior y la educación básica creo que esto es fundamental yo termino esta reflexión diciendo lo siguiente que puede sonar muy obvio pero lo he vivido sobre todo cuando fui secretaria de educación los niños son los que más preguntan por qué los adultos ya casi nunca preguntamos por qué porque damos por hecho que casi lo sabemos todo o porque si preguntamos por qué hacemos evidente que sabemos muy poco de esa materia y es justamente cuando los niños preguntan por qué cuando más tenemos que incentivar el amor y el conocimiento por la ciencia yo estoy proponiendo escuelas de tiempo completo no le quiero contar mucho a los niños porque si no se van a desanimar en la campaña pero necesitamos más horas y mejores horas en la escuela no solamente más horas los niños están yendo a la escuela muy poquitas horas a la escuela pública yo fui a la escuela pública íbamos más horas antes que ahora los niños de pronto van cuatro horas y media a la escuela y si hay festival y si hay puente bueno pues ya no fueron a la escuela yo quiero que los niños vayan a la escuela de ocho de la mañana a seis de la tarde y que los niños coman en la escuela y le voy a pedir apoyo a los científicos de salud de aquí porque tenemos un problema grave que ya es una epidemia de obesidad y sobrepeso en México estamos entre el primero o segundo lugar me parece de obesidad y sobrepeso infantil y esto es un problema de salud pública que tenemos que resolver de mejor manera de manera diferente que los niños coman en la escuela que hagan deporte yo soy una convencida del deporte que los niños lean libros es muy importante que lean para cuando les pregunten si sepan contestar es muy importante que los niños se enamoren de la poesía y de la ciencia decía un rector de San Luis Potosí conocido la educación también detiene las balas y es muy importante promover la cultura yo siempre he admirado lo que han hecho aquí en Baja California en materia de seguridad y acabo de estar en Ciudad Juárez y ustedes deben sentirse muy orientados porque en gran medida el modelo que están replicando en Ciudad Juárez es parte de lo que ustedes hicieron aquí en Tijuana y en Baja California y lo que me contaban las organizaciones de la sociedad civil es que la cultura está siendo uno de los mejores caminos para rescatar a los jóvenes de las bandas de las bandas de sicarios o del tema de las adicciones yo creo que la cultura tiene que jugar un papel fundamental junto con la ciencia y la tecnología así que simplemente lo apunto como parte de la enseñanza de la ciencia ¿cuántos días o cuántas horas dedicamos en la escuela pública a la ciencia y a la tecnología el modelo vivencial de Mario Molina y de algunos científicos es espléndido pero todavía está muy apotado y lo tenemos que hacer expansivo a todo el país por lo tanto por supuesto no solamente veo con gran entusiasmo sino me sumo a esta propuesta de un parque tecnológico yo me he propuesto construir 150 instituciones de educación superior los próximos seis años pero valía la pena con ustedes que tal vez más que construir más instituciones de educación superior si es que es así en esta región construyamos este parque que me parece les daría una mayor integralidad y potencia tecnológica que tal vez que tal vez que tal vez